El piano Es el antiguo piano que yo tenía, tenía Porque hoy en mi cumpleaños Digo, acá Los de triaños Esas cosas Esas Esas Es de mi cumpleaños Este ya no, mis papás No, yo quería uno más grande y mis papás no, uno más grande Este ya no es, o sea, ya no es así Es mi primo Y ya los vamos a ir más grande Con ellos, es muy grande Ese es el nuevo Quítate, sí ya Este Que es mil veces más grande Y es muy bueno Ya, 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 ya Ya, ya, ya Que murió en el cumplimiento de su deber Y que vivía una familia Desde esta mañana fue el orgullo siempre Para nosotros Los primeros mayores Y los que nos leímos como alemán a Dios En Chocó, Santa Antérica, que tal La familia de los otros O sea, ya la corrupción También se leímos como alemán a Dios Y ya la corrupción El vergonzoso capítulo de la corrupción en Córdoba Que tiene a varios exmandatarios de ese departamento acomalados Por los oscuros manejos de los recursos de la salud Dejó un panorama desolador para cientos de personas Que hoy son víctimas de una clase política Que son víctimas de su vida Este es un informe especial de María Camila Orozco Luz Luz, 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 quítate Ya vengo, por un momento Dejando a niños discapacitados sin terapias Y en vivo Los arteles de la salud Que tienen tras las rejas a varios exsecretarios de salud Con esos contrapistas Y la mira de los entes de control Los exgobernadores Alejandro León Se lideren un imbecile En total 10.000 hombres están bajo la lupa de las autoridades Por resultos de derechos de corrupción Ya, ya, que triste que me interesa Yo lo conozco Por aquí Mira, 17 años Mira, 17 años Mira, 17 años Ella son dos de las cientos de víctimas De la corrupción en Córdoba Donde parte de la clase política Seceterizó y sacbió Los recursos de la salud de que la IPS entonces es que ya no es es el otro que en el próximo video de como aprender a tocar tal cosa lo voy a sacar y con ese va a ser mucho mejor para todos nosotros y voy a mejorar la calidad de los videos hay un juego que para mi me gustó para mi que es lo mejor que robot se llama lords.iv para que lo jueguen es que hay mucha cosa para que lo jueguen y otra vez a Lucifer día 1.59 7 y en 5,4,3,2,1 llegó mi primo es por acá es por acá el daño causado por el paso de la corrupción a estas madres y niños cordobeses es irreversible los avances para su salud hola hola mamá está saludando a su mamá la voy a convertir ¿eh? la voy a convertir jajaja tampoco ni sabe que me sube ok si no importa bueno pues chicos hasta aquí el video informándoles sobre mi nuevo piano que lo voy a hacer ay bendita no va a ser este ya saben entonces va a ser eso y otro video más con mi primo y pues saludos a Lucifer o sea Lucifer o sea Lucifer o sea Lucifer o sea con Sebastián eh chao chao despídete despídete wey a M chao 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 chao